Padre nuestro, dime quien puede explicarle a los niños de aquí Tanta violencia, tanta tristeza que ya no hay donde jugar por ahí Porque los ríos se están secando, porque en la tele tan solo se ve Queda así gente que está llorando por una droga que hace morir Padre nuestro, dime quien puede acercar a los hombres a ti Para que cambie almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz Padre nuestro, dame una pista, dime la forma de sobrevivir De no perderme en esta junta, de odio y miseria que no tiene fin Tú que me escuchas, tú que me entiendes, vuelve a sembrar la tierra de paz Tú que estás siempre cerca de todos, haz que los hombres renazcan amor Padre nuestro, abre los cielos, para que caigan semillas de ti Y que a los ríos, vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre nuestro, dime quien puede acercar a los hombres al fin Padre nuestro, dime quien puede acercar a los hombres al fin Armas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz Padre nuestro, abre los cielos, para que caigan semillas de ti Y que a los ríos, vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre nuestro, te lo pedimos Para que los hombres renazcan el amor Padre nuestro, hazlo Padre nuestro, dale like, para que caigan semillas de ti Amén ¡Gracias por ver el video!